Para mí memoria es quizás el tesoro más grande y de hecho cuando pienso en la muerte es cuando me da mucho miedo perder memoria. Si uno no se acuerda de lo que ha hecho, pues qué sentido tiene haber vivido. Si mi casa se incendiara, lo primero que haría sería coger el álbum de fotos. La memoria sonora pues recoge los sonidos y en este caso la música, pero cuando la historia se cuenta a través del arte es otra cosa. La música cuenta cómo vive la gente, qué pensaba la gente en X momento, qué le importaba a la gente. Bueno, si en el futuro alguien se acuerda de nuestra música, si estamos hablando de un tiempo tan largo como 200 años, bueno me llenaría de alegría. No tengo ni idea cómo, qué pensarían de nuestra música, estoy segura de que no entenderían la mitad de las palabrejas que decimos en esas canciones. Pero si son sensibles, podrían entender cómo amó la gente en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!